Pues sinceramente yo para esta charla me iba a preparar un texto de... lo hemos dividido en dos fases la problemática, que la trato yo y las soluciones que las trata el Cámara de Ángel entonces yo me puse delante del ordenador y empecé a investigar los datos y yo joder, ya siendo sincero digo si es que la problemática la estoy viviendo yo entonces para qué me voy a preparar un texto si puedo hablar desde mi perspectiva entonces he venido a hablar como con un psicólogo entonces la problemática en la juventud andaluza está el tema muy complicado o sea, la única esperanza es irte fuera a que te explote otro patrón o meterte en los cuerpos de inseguridad del Estado que Andalucía tiene esa desgracia de que al no encontrar trabajo al sentimiento de dejar tu tierra al no poder por ejemplo en nuestro caso el mantener una familia el ser cabeza de una familia pues te llegaba la desesperación de estar meses buscando trabajo meses a ver cómo pago a ver cómo puedo tirar dar de comer a mi familia y esa es la problemática de la juventud el no poder acceder a una vivienda entonces eso lleva a no poder crear familia no poder tener tiempo porque las jornadas laborales son de 12-13 horas entonces eso crea una ansiedad en la juventud una desesperación que crea el que la juventud se deprime por así decirlo y pasa a la segunda fase que es por desgracia o entregarse al juego o al suicidio o sea los datos de suicidio en la juventud han ascendido muy hay un índice de suicidio muy por encima de la media del Estado Español y eso hay que considerar porque es que la juventud no ve otra salida la otra salida que nos dan bueno si no encuentras trabajo métete en una formación profesional analicemos las formaciones profesionales las plazas públicas son escasísimas y te dan la alternativa de meter una formación profesional privada estamos hablando de una formación que te está costando entre 3.000 y 6.000 euros ¿qué familia andaluza se puede permitir eso? porque el ir a la universidad está descartado porque las tasas todo está imposible para la clase obrera andaluza y la formación profesional que tanto nos la pintaban que era la esperanza tenemos casos de gente que está en las juventudes que se está viendo desesperada porque no puede pagar esas tasas o no puede pagar esa formación profesional y se tiene que entregar a jornadas laborales de 12, 13, 14 o 15 horas las que sean por sueldo de como hemos estado hablando antes sueldo de 700 euros con 700 euros ¿qué alquiler puedes pagar? ¿qué facturas puedes pagar? luego tenemos la esperanza de la edad de emancipación por encima de los 35 o 40 años es que es normal es que hay familias sobre todo en Andalucía que por desgracia la juventud se ha emancipado y ha tenido que volver a sus casas para vivir de las pensiones de sus abuelos o de sus padres porque es que no hay otra salida no nos ofrecen otra salida el tener una familia y decir es que no sé qué voy a comer es que tengo que decidir entre pagar las facturas o dar de comer a mi hijo y eso es lo que nos está moviendo y eso es lo que está haciendo que un país como Andalucía que tiene una tasa de natalidad muy elevada se esté reduciendo esa tasa de natalidad casi se está equiparando a nivel de mortalidad cuando eso jamás se ha dado en Andalucía pero es que no hay dinero y los que tenemos hijos no nos ni planteamos el tener un segundo hijo porque es que es imposible mantenerlo y a uno pues sí pues acabas buscando las habichuelas porque eres tu hijo y por tu hijo haces de todo pero un segundo hijo ya está descartado porque es que no puedes no puedes mantener un segundo hijo y esa es la juventud que tenemos hoy en día juventud que lo está pasando muy mal por no decir otras palabras juventud que que se está intoxicando en la televisión y se está entregando a vamos a decirlo claro a drogas tanto legales como ilegales para pasar esa ansiedad de no poder dormir de de no ver tu futuro o sea todos cuando nos planteamos la vida nos planteamos tener 25 26 años tener una carrera estar ya trabajando empezar a formar tu familia y nos vemos que tenemos 25 26 27 28 años y no tenemos nada y familia ni trabajo ni casa nada y esa es la esperanza de la juventud por eso hay tantos casos de gente que se está metiendo en los cuerpos de inseguridad del estado que Andalucía por desgracia lo llena demasiado y gente y la elevada tasa de suicidios que hay en Andalucía de la juventud y la baja natalidad que hay y eso es un problema es un problema que hay que atajar porque si empezamos a ser como otros territorios del estado español donde solo se mantiene la natalidad por la inmigración ¿qué vamos a hacer? no es que sea un problema que la inmigración venga para acá porque si viene para acá Andalucía se la coge pero esos territorios están teniendo muchísimos problemas de subsistencia del del organigrama de la pseudo-democracia del estado español porque no tiene no tiene fondo de armario por así decirlo pues creemos que para cambiar eso lo más importante es la organización en colectivo de jóvenes la organización revolucionaria para dar el paso a cambiar esto a que tú por tus capacidades por tus estudios tú tengas un derecho a tener un futuro es que nos han quitado el futuro nos están negando el futuro igual que nos niegan nuestra historia ahora nos están negando el futuro o sea no tenemos ni nos quitaron el pasado y nos están quitando el futuro ¿qué vamos a vivir? como antiguamente el día a día ¿y qué es el día a día de la clase obrera? el que la ama de casa el amo de casa diga pues hay un trozo de pan para cuatro y pan de hace cuatro días como antiguamente o sea estamos en una situación de que Andalucía la juventud está casi en la misma situación que antes de la guerra civil española estamos en esa situación en que en una casa vivían los abuelos los padres los nietos los bisnietos y doscientas generaciones más ya no se está moviendo abocado a la juventud y ahora en campanado Ángel si intentará las soluciones voy voy a hablar también de algunas cosillas en mano a entender lo que ha dicho lo que ha dicho César y plantear pues allá las soluciones que veamos una luz al final del camino porque entonces si no apaga hagámonos lo que ha estado hablando un poco esa es la problemática principal de la juventud andaluza es una precariedad generalizada es que no puede decir que vivimos en una eterna crisis como yo lo he dicho más de una vez porque hablan de la crisis 2008 la que está viniendo ahora yo desde que tengo uso de razón estamos en crisis no no hemos conseguido no hemos conseguido tener un momento como he escuchado a generaciones anteriores esa época de supuesta bonanza en la que todo el mundo tenía trabajo todo el mundo se podía comprar una vivienda se podía pedir una hipoteca comprarse el coche y irse de vacaciones a una semana o dos semanas a la playa yo que vengo de una ciudad sin costa como es como es Córdoba pues antiguamente los córdoba se podía pegar casi un mes en Torremolino y no había problema ahora si va y viene el mismo día pues estará con un canto de los dientes y ya te ha pegado un poquito el salitre en la cara por tal de consolarte es una precariedad la que tenemos la juventud andaluza como he dicho antes generalizada que parte desde la precariedad en la educación como comentar el compañero César que lo vemos desde la falta de financiación que tiene la educación andaluza lo estamos viendo en que nuestros hijos los que tenemos ya hijos pues están en verdaderas latas de sardina donde hay gran cantidad de alumnos para muy pocos profesores que eso también se le ataca mucho al profesorado cuando las criaturitas los trabajadores hacen lo que pueden ¿no? básicamente lo que están haciendo es orientar la educación andaluza para crear mano de obra barata como ha dicho el compañero tú cuando cuando ya terminas tu enseñanza obligatoria recurre a la clase trabajadora podemos recurrir a la formación profesional como ha dicho el compañero cada vez hay menos plazas en la pública te tienes que ir a la privada donde lo que se le ha pasado al compañero decía es que esos 3.000 o 6.000 euros que te cuesta hacer una formación profesional ya están metidas de por medio las entidades financieras para poder financiarte eso con lo cual ya te están exprimiendo desde tu formación una formación que se les llena la boca a este gobierno el más progresista del mundo mundial de que tenemos una educación pública y gratuita y demás sí bueno tienes una educación pública gratuita pero bien que tienes que ir a un banco para que te den una financiación para la formación profesional no se habla mucho tampoco hablamos del tema de la universidad pero no se habla mucho del sistema de acceso a la universidad la selectividad es un problema grave para el futuro de nuestros estudiantes ¿por qué? porque hay muchos estudiantes que vienen de la burguesía que vienen de colegios privados concertados donde según lo que aporte tu papá a ese colegio es la nota que tú acabas teniendo afiliada de bachillerato y obtienen profesores particulares que les pueden dar por caso de los idiomas que a lo mejor nos cuestion un poquillo más pueden estar asesorados por un profesor particular cosa que la clase trabajadora no puede tener con lo cual cuando tú llegas el examen lo puedes hacer de lujo sacar muy buena nota pero la nota de corte o sea perdón la nota de bachillerato te va a afectar y si viene un niño de papá de la pequeña burguesía que viene de un colegio concertado en el que le han puesto un día en toda la asignatura yo por mucho que haya sacado un día en el examen yo no voy a ceder a la misma carrera que va a ser esa persona le están costeando la educación desde la primaria hasta el bachillerato a base de dinero sus padres pero después vienen a ocupar las plazas de la universidad pública y nos la quitan a nosotros a los hijos de la clase trabajadora que no podemos acceder a ese tipo de facilidades que tienen ellos es una cosa que poco se habla de la selectividad como tal en la que muchos hijos de obreros se juegan en su futuro muchos cambios de leyes en el tema de la educación que también tienen a nuestros hijos locos o a nosotros también nos tienen locos y como ya he dicho de la formación profesional en el tema de la enseñanza universitaria también se están metiendo los bancos y las entidades financieras puesto que cada vez hay más recortes en las becas y lo pone más complicado que al fin y al cabo hablo de la educación porque es que es la base de la juventud al fin y al cabo nos tenemos que labrar un futuro y ese futuro va por la educación y si tenemos una educación precaria pues entonces nuestro futuro va a ser precario no podemos tener un futuro que sea voyante si ya la base la tenemos precaria pero es que ya no solo es la precariedad en la educación es una vida precaria o sea es que ya todo todo lo que nos rodea es precario hablamos precaria de laboral porque es lo principal porque ya una vez que dejamos la educación entramos en la en el tema laboral entramos en el mundo laboral y nos encontramos temporalidad bajo bajo salario la dificultad de acceso al primer trabajo es que va un chaval con veintipocos años que acaba de terminar su archidia o acaba de terminar una carrera o acaba de terminar su formación sea la que sea y si es que le están pidiendo experiencia pero ¿qué experiencia tengo? si tengo 21 años o tengo en mi caso no pero cuando tenía esa edad era ese el problema o sea que era que sea joven que esté informado y que de parte tenga experiencia pero si es que no me ha dado la vida todavía o sea que era una manera de equilibrarme si viene el hijo de de papá que no ha tenido otro tipo de vida a él no le va a pedir experiencia son las faltas también de de oportunidades aquí en Andalucía que está en todo lo que lo que nos toca como el compañero ha dicho nos toca ser los camareros de los guiris nos toca ser los que te llevan el paquete de Amazon nos toca eso es lo más que nos dan no no tenemos una industria potente en la que podamos tener un futuro para nuestra juventud nos están saqueando nuestras tierras nuestros recursos naturales y se lo llevan a otro lado a manufacturarlo tenemos una de las costas más más grandes de la península ibérica tenemos pesca pero no tenemos conservera tenemos uno de los campos más productivos de la península ibérica y se llevan nuestras frutas nuestras hortalizas se las llevan a manufacturarlas a otros sitios no tenemos oportunidades nos limitan mucho ¿para qué nos lleva? a eso a lo que ha comentado el compañero a tener que migrar a tener que ser la mano la mano de obra barata para otros territorios dentro del Estado Español incluso para que el Estado Español nos utilice a nosotros como una especie de exportación de mano de obra barata a otros territorios en este caso de Europa tenemos que salir para ser los kitchen porter en Gran Bretaña o tenemos que ser los que trabajan en logística en Países Bajos con lo que conlleva esto que sabemos que la situación que han tenido muchas jóvenes que se han ido a buscar un trabajo fuera que se han ido de aquí y después han acabado de engañar tenemos casos de criaturitas que se han ido a Holanda y le han prometido una vivienda trabajo con unos derechos laborales muy superiores a los que tenemos aquí después llegan se encuentran que los meten en un piso patera con un montón de gente y cobran menos de lo que se les había prometido las zonas laborales son más hartas o sea lo mismo que tenemos aquí en nuestra tierra en Andalucía pero en un país extranjero o incluso ha habido casos yo personalmente conozco amigos de la infancia del colegio en los que se han plantado en Alemania y resulta que no existía ese trabajo había una empresa de contratación entremedia y lo habían engañado y se tuvo que plantar en Alemania para quedarse con que tuvieron que mandarle a los familiares de dinero para que pudieran volver aquí a Córdoba en este caso donde yo vengo o si no pues la alternativa de las fuerzas de seguridad del Estado que ya sabemos todo lo que conlleva una de las cosas que estamos viendo es cómo se está militarizando el planeta entero estamos con el tema de la guerra que tiene la OTAN con Rusia a través de Ucrania hemos visto cómo en el Sahez se han revelado la gente de allí contra los franceses que estaban y estamos viéndolo de Palestina o sea que somos su carne de cañón somos la clase trabajadora los hijos de la clase trabajadora nos metemos ahí como una expectativa de futuro y nos están mandando a la guerra y nos están mandando a que nos maten y más como viene es que una cosa está clara por ejemplo que en el ejército del Estado español se ha eliminado el 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 baremo de pura altura alguna alguna intención tienen ahí para que sigamos los hijos de la clase trabajadora yendo a sus guerras y también la otra cosa que nos deja que no hablamos casi nunca es la marginalidad o sea la falta de oportunidades la vida precaria nos lleva a un mundo de marginalidad donde lo vemos en cada ciudad en cada pueblo de Andalucía donde hay barrios que lo han hecho guetos porque en Córdoba ahí tenemos varios barrios que tenemos creo que son 4 o 5 barrios entre los 15 más pobres del Estado español de los cuales 11 o 12 son andaluces en total entre Sevilla Córdoba y Málaga se llevan ese 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 galardón estamos viéndolo hay gente que vive bajo el umbral de la pobreza hay gente joven que se tiene que dedicar a a delinquir vamos a ser claros el que no puede el que tiene 20 años ha tenido una vida complicada y se tiene que dedicar a una plantación en la habitación de su casa o a tener que bajar al moro que se sigue bajando al moro como se hacía hace décadas atrás y y que conlleva eso que seamos canes de cañón de presidio o sea hay una cantidad de jóvenes andaluces que debido a la situación precaria que tienen están ahora mismo entre rejas pues eso es lo que lo que conlleva la precariedad a la que estamos forzados los jóvenes ¿no? no hablemos ya de lo que de la dificultad de acceso a la vivienda la criminalización de también de la ocupación los desahucios la falta de vivienda pública o sea nos están dejando una vida como ha dicho César que parece casi que peor que la que tenían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas ¿no? ¿cuáles son las soluciones? que es algo que yo iba a hablar no me quiero meter un poco tanto en la problemática porque ya lo ha comentado bastante bien mi compañero yo lo tengo claro mis soluciones son dos lucha obrera y liberación nacional o sea no hay no hay otra no hay otra alternativa para la juventud andaluza tenemos que avanzar hacia un hacia un sistema matar ya de una vez al sistema capitalista y tenemos que avanzar hacia un sistema que sea más justo un sistema que sea para la vida que no sea un sistema que no está matando como no está haciendo el capitalismo o sea si es avanzar hacia un sistema socialista y por supuesto avanzar hacia la independencia y la soberanía de Andalucía porque aunque consigue aunque lleguemos hagamos la revolución y consigamos el implantar un sistema socialista si seguimos siendo un pueblo oprimido por otro pueblo no hay no está hecha la solución al 100% con lo cual la única solución que tenemos la juventud andaluza es avanzar a la misma vez en paralelo hacia un sistema socialista y hacia la independencia de nuestro país que es Andalucía ¿cómo se hace eso? teniendo el control de los medios de la producción socializar la tierra tenemos una tierra de cultivo muy fértil y muy extensa en la que si socializamos la tierra y la repartimos entre los trabajadores y trabajadores de Andalucía puede dar un futuro mucho más próspero que el que tenemos ahora socialización de la vivienda que haya alternativas de viviendas para todas las jóvenes y todos los jóvenes que se quieren independizar que quieren hacer su vida básicamente como lo han hecho generaciones anteriores que queremos hacer nuestra vida y una vida digna porque es que ahora como estamos viviendo en muchos casos tenemos que recurrir a compartir pisos cuando queremos independizarnos obviando nuestra nuestra intimidad nuestra 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 casa nuestra pues si tenemos la vivienda en manos del pueblo y se reparta entre el pueblo no puede ser que haya viviendas vacías como las hay no puede ser que haya entidades privadas que echan a las familias de sus viviendas encima con la connivencia y la participación de los cuerpos de seguridad del estado o sea que se supone que están para proteger al pueblo y están protegiendo a la empresa privada como a un banco como un fondo de inversión con lo cual la vivienda es algo principal que debería de estar socializado la soberanía energética ahora que estamos viendo tantos problemas con el tema de la energía con el tema del conflicto de la OTAN contra Rusia o como hemos visto como han reventado a su ducho que hace poco también han reventado ayer o antes de ayer en Finlandia los precios de la gasolina los precios de la luz es que yo pago 300 euros estos dos meses de luz en mi casa entre el mes de agosto y el mes de septiembre que eso no hay derecho que una familia tenga que pagar eso en energía tenemos horas de sol tenemos viento tenemos sistemas para poder utilizar una energía limpia una energía que sea renovable y que tenemos el sitio para explotarlo lo cual lo que no podemos hacer es dejar que Andalucía lo estén convirtiendo en un generador de energía en el tema de la de la fotovoltaica las placas solares y en el tema de la de la energía a través del viento para que después esa energía no sea para nosotros para que los andaluces la tengamos más barata o para que los andaluces podamos incluso decir porque se puede porque se puede es decir que tú en tu casa no tengas que pagar la energía no están produciendo esa energía para llevarse a otro sitio o sea que tenemos que tener una soberanía energética que ya una vez que tengas soberanía energética ya tienes una soberanía total en tu en tu país y como decimos la soberanía nacional que seamos las andaluzas y los andaluzes los que decidamos nuestro futuro decidamos nuestro camino y que vayamos hacia un hacia un punto que le sirva de verdad a la clase trabajadora andaluza y a la juventud andaluza esto a fin y al cabo pues es algo muy utópico todo esto que he dicho pero pero bueno se puede llegar ¿cómo? pues organización concienciación y lucha no hay más más historia a corto plazo es lo que tenemos que hacer la organización puede organizarse en organizaciones en partidos en los que luchen por la soberanía nacional y por la liberación de de la clase trabajadora en sindicatos que es verdad que es una cosa que sobre todo a la gente joven nos cuesta mucho y cuando estamos en un en un conseguimos nuestro primer empleo o los posteriores el el organizarnos además tenemos miedo a la organización obrera porque podemos perder nuestro puesto de trabajo con la la situación que tenemos pues no quieres perder el puesto de trabajo porque no sabes si vas a encontrar otro con lo cual tragamos 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 y nos lleva a estas circunstancias organizarse en plataformas en asociaciones vecinales da igual donde donde te organice mientras que vaya hacia hacia un objetivo en concreto en el mejorar la situación de la de la clase trabajadora andaluza del pueblo andaluz hay que organizarse hay que militar en partido de vanguardia hay que basta militar en la asociación de vecinos de tu barrio el intentar cambiar desde tu sitio más tu entorno más cercano con la concienciación como estaba hablando hay que hay que empezar a concienciarse que somos clase trabajadora y aquí lo que tenemos es una guerra de clases o sea de la burguesía no no para de atacarnos de de tener comportamientos violentos y agresivos hacia la clase trabajadora o no es violento y agresivo que a un padre de familia lo echen de su trabajo y lo pongan de patita en la calle no es violento y agresivo cuando un jefe te ningunea te insulta y te hace que trabajes 12, 13, 14 horas como pasan en muchos sectores de la economía andaluza que lo tenemos muy claro porque la gran mayoría de la de 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 los recursos que tenemos los andaluces es estirar la hostelería es ser el el camarero del guiri porque ya nosotros la juventud apenas podemos ya salir a tomar una cerveza y si nos tomamos una cerveza salimos corriendo o sea ya los que se pueden sentar tomarse una cerveza cenar tomarse el helado y todo eso son los guiri ya nosotros no podemos y si lo hacemos lo hacemos una vez cada tres meses porque es que no tenemos opción o sea no nos estamos sirviendo no somos camareros para nosotros mismos para nuestros paisanos somos camareros para los que vienen de fuera y no es y no es violento el que tú tengas que echar 14, 15 horas que no tienes vida es que te da tiempo de dormir un poco y seguir trabajando pues tenemos que tener tenemos que estar concienciados que somos clase trabajadora y que la la policía no no va a darnos nada no nos va a regalar nada y o nos concienciamos de que somos lo que somos y tenemos que luchar contra el enemigo o no o no solucionamos nada ¿no? y la concienciación nacional tenemos un pueblo en que tiene una historia una de las historias más más nutridas de toda la península ibérica tenemos una cultura muy diferenciada del del resto de la de de la península tenemos todo lo propicio todo lo para saber que somos un pueblo que nos diferencia de otros pueblos pero ¿qué pasa? como a fin y al cabo Andalucía es una colonia nos han tratado de borrar nuestra historia nos han tratado de borrar nuestra cultura y esa cultura andaluza la han la han transformado en una cultura española la marca España no deja de ser la cultura andaluza y la utilizan como ello porque le beneficia porque a fin y al cabo tú hablas con un japonés o hablas con un brasileño o con un americano y tú le dices España y te habla de Sevilla de 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 flamenco te habla de de camarón te habla de o sea que Andalucía es conocida en todo el planeta la cultura andaluza es conocida en todo el planeta y y los que no han colonizado los que no se van teniendo durante siglos bajo su yugo lo están utilizando para su beneficio propio o sea tenemos que concienciarnos como como una nación como un pueblo y eso es un trabajo que tenemos que hacer la juventud el concienciarnos nosotros mismos y concienciar el que tenemos al lado no podemos renegar de nuestra cultura no podemos renegar de nuestro pueblo con lo cual hay que tener una concienciación de clase y una conciencia como pueblo y ya por último la calle la lucha perdón eso es primordial es la calle es agitación y propaganda el pegar carteles el salir a la calle y convencer a tu gente y se tiene que hacer sin medias tintas esto ya de no vamos no ya tiene que ser de una manera más contundente ya la juventud andaluza tenemos que organizarnos y tenemos que hacer un trabajo más contundente y tenemos que confrontar con todo esto que nos ha llevado a la situación en la que estamos ya se han probado todas las recetas del mundo ya se han probado todas ya sabemos cuál es la única que funciona que es la lucha que es la revolución es la única receta que nos puede solucionar la papeleta a la juventud andaluza independencia a ver si hacemos con esta letra nos tome en serio ya